Si la inversión pública en los cuatro años, la inversión pública ha crecido más del 50 por ciento, pero no sólo es que la inversión pública haya crecido el 50 por ciento, es que creció el 50 por ciento en términos cuantitativos, pero imagínense cuánto ha rendido, porque no hay la corrupción que había antes, cuánto rinde ese incremento, te hacen dos, tres veces más. O sea, no sólo es que hay un incremento del 50 por ciento, sino que como ya no se roban el dinero o no cobran una obra que vale 100 millones en 300, por eso dicen de dónde sale tanto dinero. Y la verdad, estamos terminando el año y debemos de tener en caja como un billón. Claro, vienen los pagos de aguinaldo, de sueldos y todo, pero no hemos dejado de entregar, por ejemplo, las participaciones federales a estados y a municipios. ¿Y cuánto han incrementado las participaciones federales a estados y municipios? Pues también como el 40, 50 por ciento. Y puntual se les ha entregado el dinero a todos los gobiernos estatales y municipales y con incrementos. Claro, si les muestro, a ver, la recaudación de ayer o cómo andamos hasta ayer en recaudación y no hemos aumentado impuestos y no aumenta la gasolina. Y tenemos recaudación, porque la verdad, y por eso entiendo el enojo que tienen, no pagaban impuestos, los machuchones, los chipoclus, entonces están molestos. Por sólo hablar de este asunto y en general lo que hemos ahorrado, a ver si lo tienes. Y vamos a tener ya en empleos más de un millón este año de los excedentes de empleo después de la pandemia. Sí, ya en lo que va de este año ya se crearon más de un millón de impuestos, sólo en el 2022. ¿Sólo? Sólo en el 2022 ya se crearon, de enero a octubre, más de un millón de impuestos. A ver, dilo aquí. Sí, porque comentábamos que la creación del empleo formal, que en octubre del 2021 había recuperado los 20.7 millones de empleos que se perdieron durante la pandemia, sólo en lo que va de 2022, de enero del 2022 al 13 de noviembre de este mismo año, ya se han creado más de un millón de empleos en el país. Por lo de la recaudación. Este es de 14 de noviembre, miren, términos reales, cuatro por ciento. Si a esto se le agregan 8.5 de inflación, estamos hablando de 12, 13 por ciento nominal. El año pasado, en este periodo, llevábamos tres billones 625 mil recaudados y en este periodo cuatro billones 68 mil, casi 400 mil millones más. Aquí, IVA y este que es IEPS, tiene que ver con el subsidio de la gasolina. Hasta ahora es un subsidio de 300 mil millones al precio de las gasolinas, pero si no hubiésemos tomado la decisión de entregar este subsidio, tendríamos una inflación del 14 o 15 por ciento y eso afecta a la economía popular. Pero miren el impuesto sobre la renta, que este es el que menos se pagaba, 14 por ciento en términos reales. Entonces, por eso, contestando tu pregunta, vamos bien, pero yo quiero que nos acompañen a la plaza porque voy a decir otras cosas. Abrazo, Carlos, lleno en el primero de diciembre.